Una maquina, me son lanzado, un bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Una maquina, me son lanzado, e ho trovato linda sol Portigiano, portami via, un bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Portigiano, portami via, un bela chao, bela chao, bela chao Chao, chao, essa llamo yo, da portigiano, tu mi devi sepelir Sepeliré, da sui montaña, bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Sepeliré, da sui montaña, solto lo grande un beso Que le genti, che passeranno, bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Que le genti, che passeranno, me diranno che bello Están las flores de partidiano, muerto por la libertad Están las flores de partidiano, muerto por la libertad